Aquí está el director del Instituto Municipal de la Vivienda en León, Amador Rodríguez Ramírez. Bueno, le pedimos que viniera, él también estaba muy interesado en hacerlo. Amador, gracias por el problema de Piedra Azul, este predio donde varias familias al parecer están en medio de un litigio entre, no sé, un propietario, algún juicio que amenaza con desalojarlos, cuando ellos no tenían pues ninguna noticia de esto, cuando compraron o adquirieron su vivienda o su predio, ¿no?, un predio para construir. Sí, así es, Arnoldo. ¿Cómo ves las cosas? Ya está interviniendo el IMUBI. Sí, claro. Digo, primero que nada, otra vez un gusto saludarte, ya como que se está haciendo costumbre. No, yo creo que… Pero bueno, la verdad es que son temas que van a salir. Si es por los problemas urbanos de la ciudad, podrías estar aquí cada semana. Así es, así es. Bueno, pues, mírenoslo, sí, efectivamente es un problema que viene de muchos años. El asentamiento tiene una antigüedad aproximada de 20 años, me parece, como asentamiento irregular, obviamente. Y en el 2002, este personaje, Manuel Mancilla, obtuvo una sentencia a su favor que determinó que él era el legítimo propietario del predio. En el 2007, obtiene una escritura y aproximadamente en el 2012 le dan posesión de los predios baldíos y él empieza a entablar juicios individuales contra distintos procesos. ¿Estamos hablando de una superficie de cuánto? Son aproximadamente cuatro hectáreas. ¿Y hay vivienda nada más en una parte? Tenemos un censo de aproximadamente 150 familias de 203 lotes que existen en el asentamiento. No, pues el problema social sí es de cierta magnitud. Así es. ¿Y entonces él quiere desalojar a estas personas, a estas familias? Sí, mira, la realidad… ¿Son compradores de buena fe en su momento? Sí, bueno, como es en todos los casos, la mayoría de las personas acuden a esta solución de vivienda irregular, pues porque tienen un problema serio en cuanto a que es muchas veces la única solución a la que ellos pueden tener acceso. La gran mayoría son compradores de buena fe. No reciben escrituras. No reciben escrituras. Lo ideal sería, pues, en un momento dado, obtener esta meta que es la regularización y la escrituración. Pero bueno, para ello tenemos este inconveniente con el señor Mancilla que se manifiesta como propietario y que exige a estas personas, pues, que le paguen o si no, pues, serán desalojadas. Pero hay que entrar a ella con bulldozer porque ya son viviendas construidas. Sí, así es. Bueno, son viviendas en situación precaria, muchas de ellas, algunas incluso de cartón, de lámina, etc. Entonces, bueno, lo que él está tramitando de momento, pues, es un desalojo de algunas de estas familias, entablando juicios individuales contra algunas de ellas. Entonces, te digo, es un tema que lleva años. Manuel Mancilla es un líder social, digo, lo conocemos bien, pero ahora se cambió de bando. Bueno, efectivamente el señor Mancilla ha hecho numerosas gestiones con nosotros como parte de su organización, está Ladrillo por Ladrillo, que tiene su zona de influencia en las joyas. En este caso, pues, bueno, él está en el papel del propietario de un predio con esta situación. ¿Qué va a hacer el INMU para evitar el problema social? ¿Al atenuarlo? ¿Qué se puede decir? Bueno, mencionar que nosotros estamos interviniendo a raíz de una solicitud expresa del grupo de apoyo del asentamiento. El grupo de apoyo es el equivalente, digamos, al comité de colonos. ¿Y tienen un abogado que estuvo aquí con nosotros? Bueno, nosotros intervenimos en favor de todos los asentados, pues, no podemos irnos por grupos, por partes. En realidad, hay grupos de gente que están con determinados abogados, ¿no? Y, pues, bueno, ellos están llevando sus juicios contra el señor Mancilla o defendiéndose del señor Mancilla. Y, pues, bueno, ese es un proceso aparte del cual nosotros no podemos formar parte, ¿no? Nosotros, en este caso, somos gobierno. La gente se acerca con nosotros para pedir una alternativa de solución. Se manifiestan dispuestos a hacer una aportación económica siempre y cuando cuente con el apoyo de nosotros para salir del problema con el señor Mancilla. Y es a raíz de esto que nosotros tenemos también el acercamiento con el señor Mancilla. Y, pues, estamos tratando de mediar, de solventar, de establecer sobre todo un puente. ¿Habría aportación de dinero público para resolverlo o eso está vedado? No, mira, aquí esto ha sido un proceso que se ha dado de manera pública totalmente. Se ha tratado en nuestro consejo, como sabes, las sesiones de consejo son públicas. Se ha tratado, se han llevado asambleas en el asentamiento, una asamblea concretamente, incluso con la presencia de un notario. Y lo que nosotros estamos proponiéndole a la gente es otorgarles un financiamiento a tres o cinco años para que ellos puedan pagarle al señor Mancilla a través de este financiamiento y ya, digamos, se arreglen con nosotros. De esta manera es como lo hemos trabajado. Hemos tenido el acercamiento con el señor Mancilla, originalmente… ¿Esto las 150 familias podría ser? Esa es la idea, ¿no? Obviamente, para nosotros poderle entrar con un recurso propio del instituto de esta magnitud, pues sí necesitamos ciertas certezas, ¿no? Y lo hemos tratado con la gente. Necesitamos que sea una mayoría de la gente del asentamiento la que esté aceptando nuestra propuesta de solución para poder intervenir. ¿Pero caminan las cosas? ¿Sientes que va a llegar a buen puerto esto? Yo estoy optimista. La realidad es que el señor Mancilla tenía unas pretensiones determinadas de aproximadamente 11 millones de pesos originalmente. A través de negociaciones hemos llegado a este último ofrecimiento de parte de él de aceptar 6.5 millones. Solo por la parte que está ocupada. Por todo. Una parte de comprarle todo el predio. No comprarle todo el predio, sino apoyarle a la gente con este financiamiento para que ellos salgan de su problema. En este caso, te mencionaba, el predio tiene un valor total, según Catastro, según un valor catastral de 24 millones de pesos. Entonces, bueno, nosotros hemos negociado con el señor Mancilla esta cifra que representa un poco más de un 25% del valor total del predio. Entonces, en estos momentos estamos en este proceso. En la asamblea que yo te comentaba tuvimos una asistencia de aproximadamente 80 personas. ¿Queda un jefe de familia? Sí, así es. De 60, digamos, personas que están en nuestro padrón de adquirientes de lotes, de las cuales aproximadamente 60 se manifestaron a favor de nuestra propuesta de solución. 10 se abstuvieron y 10 se estuvieron en contra. Aquí es importante señalar lo que mencionabas hace rato. Sí, la mayoría de la gente ha adquirido de buena fe, pero también hay personas ahí que hemos llegado a detectar que han comprado hasta 10 lotes. Entonces, estas personas que no buscando una solución a su problema de vivienda, sino más bien buscando especular con tierra dentro de la irregularidad, pues ahora se enfrentarían a que con nuestra propuesta de solución tendrían que pagar, en el caso de quien tiene 10 lotes, 320 mil pesos. Pues es obvio que están un poco en contra de nuestra propuesta de solución, ¿no? Por lo demás, la amplia mayoría de las personas se ha manifestado a favor de nuestra propuesta. Muy bien. ¿El alcalde ya sabe de esto, Amador? El alcalde está al tanto de esto desde, vaya, prácticamente desde que entró la administración, como sabes y como te lo he venido mencionando, este problema viene de muchas administraciones atrás, entonces no es nada nuevo. La verdad es que aquí nos ha sido un caso como el cuento este del niño holandés, ¿no?, que ve la grieta en la presa y le pone el dedo. O sea, aquí no hubo ningún niño holandés que le pusiera el dedo a la grieta y ya se nos dejó venir la ruptura de la cortina prácticamente. Las anteriores administraciones no atendieron al problema. Pues no lo atendieron, no lo llevaron a una solución definitiva, digamos, que es lo que estamos ahora buscando. El alcalde desde un principio ha estado muy al pendiente del caso. Hemos tenido varias reuniones con él, con el secretario del ayuntamiento. La estrategia jurídica está analizada por parte del ayuntamiento también y todo está convenido, ¿no? Incluso también con el Instituto de la Terencia de la Tierra del Estado. Es decir, hay varios actores involucrados y muy preocupados, ¿no? Justamente hace unos minutos estuve en la gira del alcalde que está en estos momentos muy cerca del asentamiento de Piedra Azul y tuve la oportunidad de presentarle a la señora, la presidenta del grupo de apoyo. Vengo de allá. Vengo de allá, vengo de allá. Y bueno, ya tuvo la oportunidad de conocer al alcalde, pero el alcalde no es nada nuevo para él. Él nos ha dado la indicación de que busquemos la mejor solución para este problema, porque es un problema social. Y que por eso nos compete como gobierno. No tanto como dice el líder del PRD, el abogado Cruz, que estás convertido en el inmobiliario de Mancilla porque le quieres pagar a él el terreno para luego vendérselos a los propietarios. Esa es la solución de un problema social, ¿no? Sí, en realidad hay que hacer un énfasis en esa cuestión, ¿no? Nosotros estamos entrando no por apoyar a que nadie haga un negocio, ni nosotros. El inmobio obviamente no está buscando ningún beneficio económico de esta solución. Lo que buscamos es el beneficio social integral. ¿La colonia tiene servicios? No, la colonia es una colonia irregular, ¿no? Entonces, aquí también parte de lo positivo de nuestra propuesta de solución es que el único cabo suelto realmente es el del señor Manuel Mancilla, ¿no? Los anteriores propietarios de la tierra, los otros integrantes de la asociación civil, todos han dado ya su consentimiento para la regularización. Resolviendo el tema del señor Mancilla, podríamos incluso este mismo año lograr la regularización del asentamiento. Bueno, y decir que a Manuel Mancilla también lo invitamos a que venga a dar su punto de vista. Con mucho gusto sería el que faltaría en todo este panorama de la colonia Piedra Azul. Y bueno, lo vemos muy activo en Facebook. Me hace favor ahí darle likes a varios de mis artículos. Yo con mucho gusto lo invitaría a que nos platicara qué está pensando de cómo resolver este problema. Amador, pues seguimos pendientes. Claro que sí, Arnaldo. Ya sabes que estamos en plena disposición. Nos veremos pronto con alguna otra bronca. No, pues esperemos que sea más para noticias más favorables, ¿no? Que también las estamos en el instituto. Bueno, esto va caminando, ¿no? No está tan desfavorable. Sí, esto pronto se podrá convertir en una noticia favorable, ¿no? Estamos convencidos. Gracias, ¿eh? Al contrario, Arnaldo, gracias a ti. El titular del IMUBI en León, Instituto Municipal de la Vivienda, el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez. Vamos a Biosalud. Ayer dejamos al doctor Pérez Corona plantado porque tuvimos mucha gente, pero hoy está aquí con nosotros.